La verdad que esto no se concreta si no hay una idea y que además la idea tenga cierta lógica práctica y oportuna. Entiendo que la labor nuestra dentro de la investigación era mediar entre todo un sistema de normativas elaboradas para una escala productiva con una mirada más exportadora, sobre todo en su comienzo y nuestras producciones locales, que no eran esas. Y estamos hablando de grandes producciones de la lechería bovina frente a este sistema productivo caprino que es familiar y que además es totalmente distinto. Aplicar las normativas de este sistema en un ecosistema distinto, con un animal distinto, con tecnología distinta a este es realmente inviable. Y al ver eso nos situamos como interlocutores entre lo que quiere la normativa y lo que son estos sistemas. Entonces el primer paso fue conocer estos sistemas, saber cómo se mueven, cómo funcionan, las tecnologías que están involucradas y un acercamiento a las personas que son las protagonistas de todo esto. Y ahí surge entre varias cosas que hicimos de este acercamiento entre normativas y estos sistemas productivos aparece esta idea. La idea era qué recursos tenemos localmente que independiza la producción, eso es reimportante, y que agrega valores en origen sin necesidad de tener que salir a buscar recursos fuera de la zona. Y bueno, era como obvio que la energía solar era una candidata. ¿Para qué? Para poder dar lugar a una etapa que se conoce como pasteurización y que las normativas están requiriéndolas. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar la manera de que sin que estas personas pierdan su identidad y su esencia, puedan contar con la posibilidad de pasteurizar la leche. Entendiendo que la pasteurización no termina con los riesgos en la inocuidad. Nuestra idea es mirar la inocuidad dentro de estas producciones en donde la pasteurización es una alternativa que además coincide con lo que requieren las normativas. Entonces, por ahí siendo un poco mediadora, interlocutora de ambos sistemas, buscar alternativas que pudieran estar acercando esas partes. A no tener que salir del lugar para comprar insumos que localmente no se producen. La energía eléctrica es un servicio que hay que pagarlo y a un costo bastante alto. Sin esa energía eléctrica, en este ecosistema donde no abunda la leña, por ejemplo, no tenemos gas natural y la energía eléctrica podría ser una alternativa, significaba un costo adicional muy por encima de lo que hoy se está manejando regionalmente. La irradiación dentro en esta zona es óptima para este tipo de desarrollos. Entonces, bueno, ¿qué más que intentar? Y ahora ya pasó de ser un intento a algo concreto el poder utilizar esa energía. Y está acá, no tengo que salir a buscar sol en ningún otro lado. La leche está acá, se produce con las pasturas y los recursos locales, con el maíz local. Cuentan con cuajos, fermentos también locales. Los utensilios también son locales que podamos mejorar, que podamos readaptar cosas totalmente posibles, pero estaríamos generando esa independencia, una independencia económica que les permite crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!